Imagina encontrarte a esta especie en tus sueños, o en la realidad. Ahora imagínate que esta misma fuera la representación de alguien. Pues, cada quien decide cómo representarse, ¿no? Y ojo, este video puede ser no apto para todo el público. Los Xenophores, furros más aliens, dan una combinación bastante interesante. Y es que si hablamos de las especies que algunos toman para hacer su furzona, es necesario hablar de los xenomorfos. Hay que darles su espacio. Ja, comedia. Siendo muchos fans de la ciencia ficción, en la comunidad furry se ha buscado seguir desarrollando personajes y lore de cosas que les gustan a la mayoría. Desde los demagorgones hasta los xenomorfos. Y si bien es una especie fantástica que hemos visto en películas como Alien vs Depredador, la comunidad furry ha tomado prestado esta especie para formar las furzonas de algunos. Y hasta hay quienes le han puesto... Ah... Más empeño a sus personajes. La discusión de esta letra empezará cuando se hable de la brecha entre la comunidad otaku, la cosplayer y la furry. Porque si empezamos a hablar de hasta qué punto le pertenece a una u otra, pues será muy muy difícil de definirlo, ya que los xenomorfos es una especie bastante popular en la cultura. Así que si te preguntan qué tan rara puede ser tu furzona, aquí la respuesta. Lo que tú quieras, güey. Tu furzona puede ser cualquier especie, cabrón. Y hasta donde tu imaginación te limite, hay que tener una creatividad fuera de este mundo. Tenía que ser el chiste, güey. Por esto y más, esta es la X en el ABC diario del Furry Fandom. Y no, no tiene nada que ver los xenomorfos con la gente que es xenofóbica. Son cosas totalmente diferentes, perros. Y no tiene nada que ver con la gente que le tiene miedo a los senos. Mi nombre es Alucard y estás viendo Furry Trash. Y no tiene nada que ver con la gente que le tiene miedo a los senos.